hola chicos qué tal cómo estáis sean bienvenidos una vez más en el canal el día de hoy he decidido comenzar a subir de nivel completamente solo ya no voy a farmear ya no voy a apoyar a ninguno de mis personajes de nivel bajo voy a comenzar a subir de nivel no sé si recordarán que les comenté que les menciona que yo tenía acumulado ya por seis días completamente todos los bufos y prácticamente en otros momentos se decidió activarlo ya que seguramente me faltan bols pero no importa mientras que vaya recolectando las helenas y gracias a unos pequeños vídeos en youtube en el cual compartieron las rutas del mes of dimension voy a poder terminar esas rutas completamente fácil alrededor de un promedio de 30 minutos exagerando completar cada vez que complete mis 10 ya que tiene un stock máximo de 10 así que por esa parte creo que no voy a tener un problema tengo el gold ticket todo por seis días prácticamente acabo de reclamar todos los premios de free digámoslo de esa manera que se encuentran activos en la página web y por qué decidí empezar justamente el día de hoy después de terminar el arcaguard porque mi guild ya fue seguramente ya habréis subido un vídeo sobre eso un vídeo seguramente aburrido ya que no existe el tvp en este en este pequeño server de nickname es en el que estoy y bueno tengo el 20% de experiencia adicional un daño de 5% adicional justamente se me refleja acá y hay que recordar que el evento de cribole ha sido ganado y tenemos un 10% de reducción a la vida de los mocs y eso me va a ayudar bastante la verdad ya tenemos el arcaguard el evento de cribole ganado y justamente hay un evento de experiencia que se activa aproximadamente a las 21 horas si es que no me equivoco 20 oro 21 horas del servidor y bueno esta es la experiencia que estoy ganando actualmente necesito curas porque he dejado que el helper el mujer pero el principal me deje automáticamente en la parte central así que es por eso que me compro curas porque normalmente yo suelo ponerme por este lado de aquí o por acá y ahí si no necesito prácticamente curas ni con i en la cuestión es que veo que me está comenzando a faltar el ag cuando me quito el link pero bueno ya tengo puntos aquí disponibles en cuyo caso me llega a faltar el ag aunque también he pensado en ponerle botas de ag la opción de armoni del ag a las botas en cuyo caso también me sea necesario pero bueno eso lo veremos en los siguientes momentos a ver cómo rinde voy a activar completamente todos los packs que tengo justamente acabo de reclamar el moopass los pequeños scrolls y sales que dan por un día y bueno voy a activar todo y veamos cuánto cambia la experiencia actualmente que estoy ganando y me voy a ir algo el ticket obviamente estoy ganando 115 mil 110 mil para hacer algo específico con ese aspecto bueno cambio y volvemos bueno ya prácticamente activo algo el ticket y de 110 mil 115 mil aproximado lo que ganaba en el servidor normal estoy ganando 214 mil 212 mil 13 mil esto va a cambiar respecto a mayor tiempo sea la activación del mujer pero así que hay que ponerle como puntaje 210 mil de experiencia simplemente con el gol ticket y que nos da un total de 426 experiencia en total va ese será mi primer mi primera activación de mi primer bujo prácticamente el gol ticket cualquier persona lo puede adquirir de una manera gratuita o sino cashier comprándolo ya sea por wiko y se goblin points como ustedes lo vean conveniente en esta ocasión la mayoría de mis dibujos son totalmente gratuitos a excepción que me compré del sea los vuelos por coblin points en el cual gasté 299 de wiko y bueno antes de seguir continuando activando todo estoy grabando estos pequeños fragmentos estas pequeñas partes de utilización de poco a poco para darme una idea si en algún momento me seguramente no voy a tener todos los bufos y se me va a convenir o no activar los pequeños bufos que voy a tener ya sea por un día sé que seguramente no voy a tener todos solamente voy a tener todos o tres porque wexen si es que no me equivoco no te regala el sea lo healing el aura de color rojo que te incrementa el 50% de experiencia ni el master sea lo vuelve bueno eso es lo que yo me he percatado que no te regala ni el talismán de nivel 3 así que sé que no voy a tener todo de la manera free to play y por eso estoy normalmente aprovechando el evento de 299 wiko y que me parece algo económico desde mi punto de vista bueno habiendo aclarado ese punto voy a continuar con los siguientes bufos de activación bueno continuando con todo esto acabo de activar el peg el peg skeleton y la ring skeleton el que nos regalaron por 14 días ya que no he decidido comprarme eso por 6 días o por 7 días mediante el uso de mis goblin points quería aprovechar eso porque normalmente yo no utilizo esto y esto es lo que normalmente suele regalar wexen así que lo estoy utilizando no estoy utilizando un panda porque creo que me va a faltar daño va más que todo por eso creo que me va a faltar daño y sin ag no voy a matar aquí y me he percatado que no hay mucha diferencia respecto a la experiencia aproximadamente estoy ganando 30 mil en el mejor de los casos 40 mil más así que ese es mi tope actualmente y para completar todo esto de la manera free vendría a activar el master celos tension nivel 1 que te incrementa 50% de experiencia adicional más lo cual no no se va a notar mucho yo tengo el master celos ascensión 3 y lo voy a comenzar a activar correspondiente con el master celos web y el celo healing y me he percatado que el cambio drástico que se vio al inicio simplemente por activar el gol ticket fue porque acá justamente me dice que el gol channel me está incrementando 200% de experiencia más y yo simplemente he activado el pep y el ring pep que nos daría un total de 80% adicional por lo cual no se ha notado una gran diferencia de experiencia bueno eso es lo que me acaba de percatar de verdad no tengo mucha experiencia sobre todo y bueno ahora sí voy a activar completamente todo porque ya me he dado cuenta que no gano mucho para serte sincero y no sé si llevaré a ganar 600 mil de experiencia 800 mil de experiencia bueno eso lo vamos a ver en estos momentos bueno amigos ya prácticamente acabo de activar todo en su totalidad no me queda absolutamente nada a excepción de un talismán ascensión nivel 3 que me incrementa 200 por ciento de experiencia si es que no me equivoco más pero no lo estoy activando porque en estos momentos tengo ese talismán y este se me vencen tres días y estoy pensando en activarlo después de que se me vence a esto no sé si está bien o estoy desaprovechando mis bufos en su totalidad si es que alguien tiene una un pequeño consejo una idea de cómo aprovecharlo mejor bueno simplemente como vi esto ya no lo active tengo un talismán ascensión nivel 3 en store para poder utilizarlo y simplemente en estos momentos no lo estoy activando y esta vendría a ser la experiencia que estoy ganando aquí tengo mi máster sea la ascensión nivel 2 mi sea lo healing mil 50 por ciento el sea los web y otros pequeños bufos scrolls que active por un día en cuyo caso se dé la posibilidad de que me mate y para no estar preocupado no estar pendiente del ordenador simplemente lo activen y creo que exageré un poco con las pociones de vida porque no está que no está necesitándolo en estos momentos seguramente sólo por los scrolls que he activado y actualmente tengo mi helper así he activado esto simplemente para que coja las cartas si ustedes creen conveniente o me tienen un consejo que desactive todo esto e incluso inclusive que desactiven las cartas porque me he dado cuenta que yo no necesito ir a este evento de maize of dimension para poder recolectar los bols porque me he dado cuenta que aquí incluso tengo más bols en mi bowl que te dan al momento de hacer los eventos root las cajas te botan bols tradiables ya sea greta biglet y lower tengo como 50 si 50 más dividido entre 3 porque son diferentes no todos son bols grados de 200% de experiencia adicional me he dado cuenta que ya tengo de más de 7 días 7 días y medio contando lo que tengo en el baúl me da alrededor de 8 días para buffearme completamente el que tengo más aquí es de 140 de lower de 50% adicional y tengo 15 de 100% y de 22 de 200% actualmente tengo el decía el de cómo se llama esto el bol el volo mínimo el que te dan constantemente ya sea en eventos root o eventos de maize of dimension normalmente te suelen dar 50% es lo más básico y es lo que mayormente me suele tropear a mí de la mayoría de las cajas ya sea root o maize of dimension inclusive se podría considerar lo que suelen regalar pero bueno la cuestión es que prácticamente tengo un inventario así estos son mis ítems esto es prácticamente lo que obtuve gracias a algunos comentarios que me dijeron si quieres un alcundum staff ve y manda alcundum porque tiene mayor probabilidad de tropear y justamente eso hice me caí en el primer día y después por quedarme dormido hubo mantenimiento repentino por una especie de conflicto ya que había algunos programas de y algo así que supuestamente tenían que subir a más 11 de más 9 a más 11 y no subieron se quemaron así que perdí el time del mundo no sé tendría que esperar el próximo mantenimiento pero como estoy niveleando creo que ya no me importa recapitulando volví a activar el esqueleto de 14 días el anillo igualmente el que regalaron a todos estos serían mis irin actualmente él tengo speed y un daño más 20 tengo mi pendiente excelente damage y el sec que está a punto de vencer que se culmina el 30 expire el 30 más bien dicho tengo las alas normales y este pequeño como se llama book libro del cundum también tengo esto pero esto me vuelve más lento pero creo que me conviene bueno después lo voy a testear porque no quiero perder el tiempo y este sería mi pentagrama prácticamente desnudo es de elemento wing estoy aprovechando esto ya que gané la torre wing y en esencia eso es prácticamente todo hasta estos momentos simplemente me falta activar el talismán a 6 un nivel 3 y no hay nada más creo que reportar veo si la verdad no estoy tan seguro estos son mis puntos esta es la experiencia actualmente no está el evento de experiencia ya que se empieza a las 12 12 horas de mi hora local pero en la hora del servidor creo que es a las 21 horas si es que no me equivoco y normalmente este evento dura 6 horas y bueno veamos si es que puedo añadir a este vídeo aunque creo que no porque se los voy a compartir para que ustedes me den su opinión si es que estoy ganando bien aún estoy según la máquina la página web de google de la calculadora de moonlight con esta experiencia me demoraría tres días para poder llegar a nivel 815 y por ahí vi unos vídeos en el cual me recomendaron como hemos dicho comentaron que yo necesito tener el nivel 815 para poder ir cambiarme de mapa al mapa de deep dungeon 3 el cual actualmente tengo gaff level y no sé si será cierto la verdad no conozco mucho esto este tema de gaff level ya que es mi primera vez en el servidor oficial así que estoy literalmente aprendiendo algunas cosas sé que vengo de un servidor privado pero bueno esto es prácticamente nuevo para mí porque los servidores privados son mucho más fáciles mucho más sencillos desde mi punto de vista y bueno ya no hay que hablar sobre eso sé que debería activar los ball grader los que me dan 200% de experiencia adicional más y pero la cuestión que estoy esperando tengo la fe de que voy a llegar muy rápido en estos tres días a nivel 815 y que supuestamente voy a romper gaff como se suele visualizar en los vídeos de youtube de esa plataforma y bueno en dd3 en deep dungeon 3 tengo planeado activar esto para poder incrementar la experiencia y aprovecharlo de una mejor manera bueno eso es lo que pienso a lo mejor estoy mal si me pueden apoyar algún comentario o alguna idea con gusto se lo voy a visualizar lo voy a leer incluso la voy a responder porque normalmente suele hacer eso porque hay nada más que hacer es un fin de semana y bueno hay que relajarse y listo creo que no hay nada más que reportar eso sería todo también tengo un ghost horse pero no tiene ninguna opción así que solamente me incrementaría el tapis pico más 7 y tengo este ferro y negro pero bueno eso sería todos mis stacks mi nivel de experiencia y esto es lo que estoy ganando actualmente sin el evento de experiencia bueno aquí se los dejo y eso sería todo hasta la próxima cuídense gracias por el vídeo